¡Mira! 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 ¡No me había dado cuenta! ¿Qué es lo que está pasando? ¡Eh! ¡El 3! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Amigos míos, mi servidor está siendo atacado Miren lo que está pasando Se ve que alguna ratita, alguien sin vida, está atacando al servidor ¿Esto qué significa? Que obviamente, el servidor es el mejor servidor del mundo Porque es típico de los envidiosos, ¿no? Que cuando el servidor va bien, ¡pam! Empiezan a dedicarle su tiempo, su energía Así que, bueno, ya que se creen tan buenos Los voy a bañar uno por uno A ver, virus y peban mil días Chao, a tu casa Vamos por el siguiente Virus, inicio, y peban Al final, mil días Ahí lo veremos Sigamos con el siguiente Virus, mil días Es que miren todos los virus que hay, men Están llenando Están infectando al servidor ¡No sé qué está pasando, por favor! Pero como buen samaritano, voy a seguir Sé que esto no sirve de nada Pero me estoy dirbitiendo un poco Porque sé que, a ver No tiene sentido que entren al servidor A intentar grifear o hacer lo que quieran Porque se va a solucionar, gente Es así Cash, me están pidiendo dinero Pero anda a trabajar, amigos Si querés dinero, papá Lo único que logran con esto De querer entrar a un servidor A hacer cositas raras Es nada O sea, absolutamente nada Solamente están perdiendo su tiempo Su energía en algo que se va a solucionar, papá Se va a solucionar Mirá, y me pueden dinero O sea, ¿qué me importa a mí? Yo sigo Yo no tengo problemas Yo con esto me divierto, chavaloides Seguimos Vayamos a todo Vamos, seguimos Seguimos por mí No hay problema, papá ¿Qué dice? Palmita, tú me obligas Dice ¡Oh! ¡Algo van a hacer! ¡Llegó el momento! ¡Los ratones! ¡Están a punto de atacar! ¡Mira, mira, tú! ¡Mira qué hay! ¡Mira, no me había dado cuenta! ¡Mira, mira, mira, mira! Todos esos Steve que están con las espaditas Son virus, men Son como bots que meten dentro del servidor Para que se pete O para que pase algo malo Por ahora no está pasando nada Pero ahí están Yo voy a seguir vayando virus No pasa nada, papá Yo tengo todo el tiempo del mundo, compañeros ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Palmita No me dejas más que Tirar el servidor, palmita ¡Van a tirar el servidor! ¡Lo van a tirar! Yo tengo la skin de Hacker encima ¡En tres! ¡Ahí va, ahí va! ¡Dos! ¡Una! ¡Let it go! ¿Eh? ¿Qué pasó? ¡No! ¡Lo hicieron! ¡Lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron! ¡Lo tiraron, tiraron el servidor! ¡Qué hijo de puta, men! ¡Qué divertido! Bueno, muchas gracias por darme más contenido Para subirlo en el canal Men, acaban de tirar mi servidor En vivo y en directo Yo vine a grabar un texture pack Todo acá, todo lo collón Y el servidor está estático, men Acá está Iron Man Que está a punto de morir también Ok, gente Según tiraron el servidor Vamos a ver si podemos entrar Me acabo de lollar Ok, no deja Muy bien ¡Uy! ¡Lo hicieron, lo hicieron, lo hicieron! ¡Muy bien! ¡Oh, qué hice! Falla en la conexión La máquina rota ¡Oh, nos rompieron la máquina! Ok, mantenimiento general de Only Ok, muy bien ¡Felicidades al que hizo eso! La verdad, qué bueno que haya dedicado su tiempo y su esfuerzo En querer tirar el servidor ¿Por cuánto? No sé, ¿por una hora? Porque mirá Ya está el servidor Ya está el servidor activo O sea, ya se puede entrar a jugar nuevamente Ya se puede entrar, o sea ¿De qué le sirvió? ¿De qué le sirvió tirar el servidor? O sea, dedicar tanto tiempo y tanto esfuerzo Para nada Porque el servidor se atractivo Así que Tan bueno Tan bueno que digamos No eran, ¿no? Se ve que puedo jugar la partida tranquilamente O sea, me acabo de meter dentro de una partida Vamos a ver si se puede jugar Vamos a ver si perjudicó en algo Gente, la verdad que no El servidor está bien chiring Está normal Tanto esfuerzo no le sirvió para mucho Así que nada GG, brothers GG por intentar tirar el servidor ¿Qué quieren que les diga, no? No hay mucho que le pueda decir A ver, este brother también se va a caer Bueno, también te vamos a tirar A vos también te vamos a tirar Sí, junto al servidor te vamos a tirar Bueno, GG por eso, ¿eh? Mire, vamos a tirar a aquel, men Vamos a tirar a aquel brother Abajo, bro Uf Abajo, bro Abajo, bro ¡Ah! ¡Ah! ¡No le salgo! ¡No le salgo! ¡Me mató, men! Bueno, compañeros Puedo entrar a las partidas tranquilamente O sea, tiraron el servidor ¿Por cuánto? ¿10 segundos? No le duró mucho la emoción, ¿no? Yo ya me los imagino a los menes ¡Jejeje! Le pudimos tirar al servidor de cuba y palmita ¡Jeje! ¡Somos malvados, men! Podemos dominar el mundo ¡Oh, rayos más weird! En lo que me tardé ¡Ay! En lo que me tardé Tirándome un pedo, brother En lo que me tardé Tirándome un pedo Les duró la emoción De poder tirar mi servidor Porque Ya puedo jugar tranquilamente Ya me los puedo rectear a todos, papá Me alegro por ustedes Su madre debe estar orgulloso De tener unos hijos tan Unos hijos que le hagan bien A la comunidad minecraftiana ¡No van a hackear! ¡No van a hackear! ¡No van a hackear! ¡No van a hackear! ¡No hackeen mi servidor! ¡Si no, nos van a poder matar! ¡Bro! ¡Vamos! ¡Brother! Este men está lagueado Este bro también viene para acá ¡Ay, Dios mío! ¡Joven! 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 ¡Te van por atrás! ¡Le van por atrás! ¡Le van por atrás! ¡Le van por atrás! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Ahí sí! ¡Ahí lo tenemos, amigos míos! ¡Ahí lo tenemos! Bueno, muchas gracias por la experiencia La verdad que es la primera vez Que veo un ataque a un servidor No sabía cómo era Y ahí lo vemos, gente Ahí ustedes fueron partícipes De cómo no tienen De cómo no tienen que atacar A un servidor, amigos míos Así no se ataca Ya saben qué hacer Para la próxima no lo ataquen De esa manera Ok, queda el último, amigos míos Queda el último ¡Ay, mierda! ¡Ay, mierda! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! No me pregunten cómo Pero me salvé, men No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Voy a subir hasta el último Voy a subir hasta lo más alto De todo esto ¡Uf! Este men está locollón Este men está locollón Y Palmita le va a demostrar Que nadie se mete con él No, amigos, amigos Si no pudieron 30 millones de hacker Menos vas a poder vos, papá Así de fácil Te lo digo, amiguito Soy inevitable Como dice el Thanos ¡Vamos! Ahora sí Un poquito de veneno Y le intentamos matar A este brother Lo recteamos Lo recteamos Vamos Se va para abajo Se va para abajo ¡Uh! Se salvó La cochina puerca asquerosa De Tirander Pearl Dale, Tirander Pearl Estás layado, brother ¿Cómo voy a pelear con alguien Que está layado? ¿Me podés decir? ¿Me podés decir? ¿Cómo voy a hacer pelear Con alguien que está layado? Y que se está quemando a la vez Vamos Men, estás layadísimo, brother Estás muy layado, bro Estás muy layado, bro Dale, dale Que Palmita te va a matar ¿Dónde está, brother? ¿Dónde está? Ahí se murió Se muere por caída ¡Pero la ganamos, amigos míos! El hacker Dios Palmita Todo poderoso del Skyward Nadie puede derrotarlo Pero bueno, compañeros De cada momento raro De cada momento malo Que nos pasa en la vida Siempre hay que sacar Algo positivo Y lo positivo En este ataque al servidor Es que demuestra Que nadie puede contra el Dios Palmita Obviamente F en el chat Por los hackers Que no son hackers ¿Por qué no dedican ese tiempo A estudiar? A buscarse una vida, chaval Ok, se viene la rapiña Del Dios Palmita La rapiña del Dios Uh 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 Ok Ok, bro Ok, bro Ok, my bro Vamos Vamos, vamos Para arriba, vamos Para arriba, vamos Para arriba, vamos Para arriba A intentar matar a este Amiguito Amiguito de la vida Vamos Brother, estás layado Bro ¿Qué te pasa, chaval? ¿Pero qué te pasa, estúpida? Acá viene el siguiente Viene el siguiente Viene el siguiente Viene el siguiente Uh 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 Se murió Se cayó el pendejo Ok, compañeros A ver Saltamos Uh Casi que me muero Casi que me muero, brother Casi que me muero, brother Viene el otro Viene el otro Todo motivado Viene el otro Todo motivado Vamos 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 Esto por acá Pecherita, por favor Dame una pechera Dame una pechera No tengo pechera No tengo pechera Este brother Se va a morir Ahí lo tenemos Muerto Y así se gana la partida, compañeros Así de fácil Así de sencillo ¡Soy impagable, men! ¿Qué te está pasando? Y bueno, chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado La verdad que fue un video Bastante improvisado Porque yo Entré a grabar una partida Y de repente ¡Pum! Un hacker en toda la cara Pero nada, amigos míos Vuelvo a repetirlo Nadie pude Contra el dios, palmita Porque soy El dios del Skyward El dios de los hackers Nadie puede contra mí ¡Oh, por favor! Así que nada, chicos Cuídense Nos vemos En la próxima Chau, chau Una youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal Del maestro Palma Carlos Un gran youtuber Es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes La boca cuadrada Va a dejarte A toda la familia De loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal